Había contado hace algunas semanas lo que, a ver, liberalismo bananero, es la captura de rentas. Es decir, si no quieres que gane la izquierda en el 2026, oye empresario, jate macanas pues viejo. O sea, no te apropies de rentas indebidas. ¿Dónde está Indecopy? Queda sin Indecopy para que finalmente haya competencia y no se apoderen, oigan, el 10% de las utilidades del sistema financiero, no voy a hablar de bancos en particular porque es todo el sistema financiero, el 10% de sus utilidades, de su ganancia, viene de un servicio que no dan. De un servicio que no dan. Esto es lo que yo contaba. El seguro de Jadama en todos los meses te llegue y tú vas a ver que, dependiendo de tus consumos, te cobran 20 soles y además te cobran el similar en dólares. Cosa que es una locura. La SBS se ha puesto los pantalones bien por la SBS y ha dicho que esto lo van a eliminar. Va a ser solamente un cobro. Válido. Muéstrame el cuadro, por favor, que mostramos hace algunas semanas. Ojo, hablé con APSEC, todo muy bien. Me da la impresión que APSEC es consciente de que esto es un cobro indebido y que si los propios bancos, el propio sistema financiero no se autocorrige, después van a venir algo mucho peor. Como yo siempre digo, las AFPs pudieron reformarse mil veces, no lo hicieron, vino yo ni lescano. Y con su populismo desbordado, hizo una reforma que empeoró aún la cosa. Los de Gloria también pudieron haber corregido el famoso tema de la leche. Eso que no podían hacer en Panamá, pero sin embargo lo hacían aquí en Perú. No llamar leche a algo que no era leche. Poner una medida respecto de cuánta leche en polvo podían usar y cuánta no, para que no sea una capacidad de finalmente manejar el mercado como a ellos les convenía. Pero no, nuevamente, no se autocontrolaron, autocorrigieron. Vino el Congreso de la República, prohibió la leche en polvo, que es algo fundamental para poder justamente equilibrar cuando no hay la cantidad de leche fresca necesaria. Aquí va a ser igualito. La SBS va a plantear algo, Indecopi debería entrar a corregir si es que no está habiendo competencia y si es que es una ganancia indebida, o peor aún, va a llegar a manos de Pepe Luna en el Congreso de la República y el populismo desbordado. Y ahí los bancos van a llorar. Mire, la gente, porque tiene como 130 mil vistas ya en YouTube, la gente confundía, porque la gente me dice, oye, pero el seguro de desgrabado es un buen seguro, porque si te mueres finalmente no van a ir contra tus parientes, sino que hay un seguro que va a pagar la deuda. Por supuesto, es una maravilla. Es más, yo no creo que la SBS debería eliminarlo de plano. Lo que hay que corregir es, digamos, la ganancia indebida. Tú no puedes finalmente facturar por primas 1.553 millones y que 893 quede justamente en el banco por una comisión. Un servicio que no dan. Viejo, es un servicio que no dan. Asbank, me decía, Asbank una prepotencia, una prepotencia de Asbank. Martín Naranjo, ex de la SBS, su puerta giratoria, hoy en Asbank. Yo quería responder, decía, no, tú estás hablando tonterías. 2.5, no es el 10%, es 2.5. Muéstrame de dónde sacas el 2.5. No, ¿qué te voy a mostrar? Tú tengo por qué mostrarte. Es el 10%, viejo. Hasta que no me muestres si es que efectivamente esos costos de vender algo que está solamente en un contrato, tú lo firmas y listo. Si es que no demuestras que es el 2.5, tenemos que seguir creyendo que es justamente casi... casi más, en este caso, un poco menos del 10%. 934, no, este fue el año de la pandemia, pues. No, esto fue, mira, casi el, no sé, el 40% de las utilidades del banco fue justamente el seguro de desgravamen. 946 millones de 7.445, más del 10%. Esta es la utilidad, según la SBS, de los bancos en este año, y esto fue justamente lo que el banco recibió por una comisión de un servicio que no dan. 10.964, ¿no? Sería 1.096, el 10%, más del 10%, 1.195. ¿Qué pasa, viejo? Los bancos tienen que prestar plata para empresas, para desarrollos, ¿ok? Entonces, ¿qué fue lo que pasó después? Rápidamente para luego ir finalmente, porque, ojo, esta es la comisión. Después lo vamos a enfocar acá, en el 2.054. Le restas esto y te va a quedar efectivamente el monto, que es lo que cuesta el seguro, lo que cobra la empresa aseguradora, sacando la grasa de la comisión, ¿ok? Pero empezó el lobby, ¿no? Y el diario Gestión, con pena, tengo que decirlo, porque, a ver, si hay un banco, si hay un, perdón, un periódico financiero, no está, pues, para hacer boletín de las empresas. Está para hacer investigaciones. Está justamente para cuestionar cuando hay prácticas indebidas. Está para cuestionar cuando no hay competencia. Cuando hay un mercado en el cual hay una posición de dominio. Para eso se necesitan las revistas o los periódicos financieros. No para que sean, pues, hay, hemos invertido 2.000 millones. Ya, viejo, está bien, pero ¿y en qué mercado se mueve? O sea, y sacan una nota, ponme, por favor, la de... Ahí está. Eliminación del seguro desgrabable ahorraría 2.200 millones a deudores. Pero inmediatamente, miren la bajada. Disposición provocaría que las entidades financieras suban las tasas de interés por el mayor riesgo de prestar sin póliza. Viejo, la póliza va a seguir. Lo que estamos diciendo es que no se pueden tirar el doble de plata en una comisión de un servicio que no dan. Claro, ahora se corre en el riesgo de que la SBS efectivamente diga le tienes que preguntar al usuario si es que quiere o no quiere. Y el usuario dirá, obviamente, no quiere. ¿Por qué? Porque se va a dar cuenta que lo han estado engañando durante años, haciéndole pagar el doble de lo que tenía que pagar para el seguro desgrabable. Esa es la verdad de la milanesa. Y después nos vamos a preguntar por qué gana Pedro Castillo en el 2021 y por qué podría ganar a un tarro humal en el 2026. Ok. Muestra, vamos a ver ahora el tema. Vamos a la carnecita, ¿ok? Al seguro desgrabable en per se. Olvídense de la comisión que se agarran los bancos, ¿no? Y que Asbank finalmente cree que tiene derecho a eso. Porque así son los bancos, pues. Así son los bancos, Martín. Ok. Este, por ejemplo, es de usted último año. Regresa, por favor, al cuadro anterior. Solamente para confirmar que es del año 2023. El último año. No, el otro, por favor. El primer cuadro. Ese, ¿ok? 2023, 2338 millones. ¿Ok? Ahora sí, por favor. Al último cuadro. 2023, 2338. Aquí está el monto. ¿Ok? 2338. Comisiones sobre primas de seguros netos. Esto es, efectivamente, lo que las aseguradoras facturan por el seguro de desgrabable. Y esta es toda la grasita que queda para el banco. Riquísima. Sin dar servicio a uno. Ellos te dicen que dan servicios. Pero en verdad es mentira. Porque si en verdad fuese, como me dijo Asbank en su WhatsApp, quiere decir que prácticamente lo que le cobran al tema del seguro de desgrabable, subsidia todos los otros costos del banco para todas las operaciones. Es decir, la cajera que te hace firmar cuando te venden la tarjeta de crédito, todo ese sueldo lo subsidia la comisión que ellos cobran. Cuando claramente no es así, ¿no? Hay otras mil operaciones por las que gana el banco, en el cual también está incluido esa trabajadora. Es una mentira. Y si fuese verdad, me lo hubiesen demostrado con un cuadro, ¿no? Pero ellos mandan nomás, datitos. Porque ellos son Asbank, viejo. La puerta giratoria. 935 mil. 1.402 es lo que, ¿ok? Debería seguirse cobrando. Ponle tú un porcentaje si quieres mayor, ¿no? Pero vamos a este desagregado. A ver si es que es un mal negocio para las aseguradoras. Porque uno podría decir, bueno, las pobres, las aseguradoras. Ellos están así, ¿no? Con el margen así. Pero finalmente los bancos se llevan todo. Tampoco es así, viejo. Porque este negocio es el negocio más rentable de las aseguradoras. Ya, primas netas de comisión de 935. Ok. Siniestros de primas de seguros netos. 424 millones. No, son 424 millones, viejo. Estos son 935 millones, 424 millones. ¿Ok? Y finalmente, esto es el siniestro. Quiere decir que cuando cobras ese monto, te queda más o menos 510 de rentabilidad, de utilidad, viejo. Quedaste bien. Es un super negocio. Uno de los negocios más rentables para las aseguradoras. Entonces, la pregunta nuevamente es esa. Finalmente, ¿qué se va a hacer? La línea más rentable de las aseguradoras. ¿Qué vas a hacer, viejo? En verdad, por querer mantener a toda costa esa utilidad, tanto la de las aseguradoras, pero la que son verdaderamente escalofriantes, exageradas, eso no tiene nada que ver con libre mercado. Porque yo había puesto acá, al inicio del programa, una carta algo similar pasada en Europa. Y les llamaron la atención. Pero ahora aún, les dijeron, oye, si tienes aseguradora y tienes banco, en un mismo grupo financiero no se pasen, viejo. ¿A quién verdad vas a esperar que el Congreso de la República nos pueda empeorar el sistema perjudicando a los usuarios por tratar de mantener esa ganancia indebida? Ese es el punto. Y ese punto tiene un correlato con la política, viejo. Porque, claro, seguramente los ciudadanos en el sur, ¿no? No todos tendrán acceso a las tarjetas de quito, pero aquí en Lima también hay un bolsón que dice, oye, que este es el... ¿cómo se llama? El candidato de los empresarios. Yo no voy con él. ¿Contra quién voto? Keiko es la candidata justamente de los bancos. No hace nada contra esto. Ponme a quien sea para votar contra ella. Viejo, tiene un correlato. Recién la confía, se está dando cuenta. Que acaba de desmarcarse un poquito de Dina Boluarte. Cuando, claro, mi postura es que, claro, ya no se puede hacer más. Si no te desmarcas, eres un ciego. Pero hasta hace poco no se desmarcaban de Dina Boluarte porque a Río Revuelto ganancias pescadores. Y muchos malos empresarios estaban aprovechando la debilidad de Dina Boluarte para sacar prebendas. Oye, a mi concesión dame 30 años más. No, es que el Estado es tan inepto volviendo a licitar que me tienes que dar 30 años más. Próxima semana voy a tocar un tema también de Norvigal y Chancay, con el mismo tema. O sea, Estado, tú eres tan incompetente que dame a mí 30 años más, alárgame mi concesión. Entonces, oye, pero si tu concesión ha sido súper rentable, ¿por qué no abrimos nuevamente una licitación para que haya competencia y venga un mejor, ¿no?, un mejor postor. Oye, si el concesionario actual me da las mismas condiciones que este nuevo que viene, bueno, vaya y pase. Pero pongámonos a competir. Competencia, viejo.